Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1.8 ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra lección de Escuela Sabática Universitaria. En este momento vamos a estudiar la lección número 3, que habla de un tema muy interesante que vamos a ir abordando a lo largo de este trayecto. Y en este momento les damos una cordial bienvenida a todos ustedes. Y estoy aquí con un par de compañeros y pastor también que nos acompañan y voy a pedir que se presente. Hola, mi nombre es Rocío Miranda y yo soy estudiante de la carrera de Comunicación y Medios. Yo soy el pastor Yair Delgado, soy el capillán de la Escuela de Ciencias de la Salud. Hola, yo soy Valeria Merino y estudio Comunicación y Medios. Y mi nombre es Benjamín Galmiche y soy estudiante de la carrera de Comunicación y Medios. Bueno, ¿y qué les parece si oramos? Vamos a pedirle a Rocío que nos dirije en oración. Claro que sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Querido Jesús, a esta hora te agradecemos por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque nos dan la oportunidad de estudiar tu palabra. Y hoy que vamos a estudiarla, te pido que tú te puedas quedar con nosotros. De igual forma a todos nuestros amigos que nos están viendo allá en sus casas. En Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, pues el estudio, el título de esta lección número 3 se titula El llamado de Dios a la misión. Creo que este tema impactó mi vida al comienzo de estudiar esta lección de Escuela Sabática. Y voy a leer el versículo que se encuentra en Hechos 1.8 y dice En momentos de nuestra vida cotidiana nosotros siempre estamos vinculados en un entorno donde tenemos amigos y que también coincidimos con compañeros de trabajo. Y tal vez en esos momentos es cuando nosotros nos ponemos a pensar que qué sería si Dios nos sacara de ese lugar y nos pusiera en otro lugar. Tal vez entre allá como que la duda, ¿no? O pensaríamos, ¿qué va a ser de mí si dejo esto y voy en busca de algo más o de algo mejor, no? Como que entra la incertidumbre. Me he puesto a pensar en eso durante esta lección y creo que es algo importante, fundamental entre todos nosotros. ¿Qué opinan ustedes acerca del título y del versículo de esta lección? Bueno, yo siento que este versículo es un llamado de Dios, un llamado para que nosotros podamos ser testigos. Yo creo que es una oportunidad que Dios nos da para cumplir con el propósito por el cual hemos venido a este mundo. Pero como tú acabas de decir, es un desafío. Salir de nuestra zona de confort siempre representa un desafío de dejar tu comodidad, de dejar ya tu rutina a la cual estás acostumbrado, con las comodidades, lo habitual. Así es. Y yo creo que es un reto para todos nosotros. Sin duda alguna. Así es. Yo también quiero retomar lo que ustedes han mencionado, siempre en el versículo de Hechos 1.8. Y es que cuando Jesús se lo expresa, lo hace de una manera local. Primero empieza, y me seréis testigos, en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y luego hasta los confines de la tierra, ¿no? Menciona así el versículo. Pero si nosotros observamos más adelante, siempre en la lección, en Génesis 1, en Génesis 12, perdón, 1, ya hablando de Abraham. Ahí dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y luego observamos más adelante que Dios le muestra una promesa a Abraham. Entonces, lo que ustedes mencionan es muy cierto. Muchas veces salir de nuestra zona de confort es muy difícil, ¿no? Estamos acostumbrados a nuestra familia, a las cosas que tenemos allá en casa, a esa cercanía de vivir con nuestros padres, nuestros hermanos. Pero el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros es claro y es único, cumplir una misión. Y de nosotros depende poder aceptarla. Yo quiero recalcar de allí, queridos amigos, algo muy importante que acaba de decir Rocío. El llamado siempre es respaldado por una promesa. Y aquí también lo vemos. Y recibiréis. Cuando nosotros salimos, vamos a recibir. Para dar, hay que haber recibido. Para compartir, es que antes debimos haber recibido un mensaje. Así que, aquí este ejemplo que Rocío bien acertadamente acaba de mencionar, pues es un aspecto teológico que se cumple también en nosotros. Así es. Sin duda alguna, yo, bueno, antes de venir aquí a Montemorelos, me entró duda un poco porque pasó un proceso con mi familia. Me alejé un tiempo de mi papá y de mi hermana también. Venimos aquí con el propósito de venir a dejar solamente a mi hermano a la universidad. Y después entró como que, en el pensamiento de mi mamá, entró como que venirse a vivir aquí. Y es ahí donde entró como que la incertidumbre en mí de decir, si vine aquí es porque Dios me trajo con propósito. Y sin duda alguna, esta lección abra sobre eso, sobre dejar nuestra zona de confort porque Dios tal vez nos va a dejar, nos va a dar algo, perdón, mucho mejor para que nosotros podamos difundir a las demás personas que nos rodean sin duda alguna. Bueno, ¿tú qué opinas acerca de eso? Bueno, lo que mencionaron el pastor y Rocío creo que es bastante importante y realmente pienso que es algo difícil. Yo veo ejemplos en mi familia, en amigos, en la Biblia, de cómo realmente aceptar el llamado es difícil. Cómo deshacerse del orgullo, cómo alejarnos de las cosas que realmente nos hacen bien y nos hacen sentir bien y nos hacen estar bien. Es algo sumamente complicado, pero al final del día tenemos que estar seguros de que las promesas que Dios tiene para nosotros las podemos ver reflejadas también en los llamados que nos hace. Entonces hay que estar cerca de él, hay que ver bien si realmente es llamado de él, las cosas vendrán por añadidura. Así es. Fíjense que yo también quiero retomar tres puntos importantes de la torre de Babel, de Abraham y de los discípulos. De la torre de Babel observamos que cuando ellos empezaron a crear, a construir la torre, la Biblia menciona que ya estaban, es una parte muy alta de la torre y empezaron a confundirse. A lo mejor alguien le decía, tráeme un ladrillo y el otro le alcanzaba una pala o algo así. Pero vemos que todo era como un egoísmo de ellos, 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 construir, construir para ellos. Centrándose en ellos mismos, en Abraham, cuando Dios le dice a Abraham que se vaya de su casa, de su parentela, de lo que le dijo que se despojara, estaba dejando a un lado el orgullo, su ego, de los discípulos. Cuando los discípulos estaban con Jesús, pues predicaban entre ellos, o sea, Jesús los discipuló. Pero cuando Jesús mora, se va al cielo, asciende, Dios le dijo, van a hacer, que vayan a predicar a Jerusalén, a Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros, pues, salimos de nuestra zona de confort, de donde estamos acostumbrados, estamos despojados de nuestro orgullo, de nuestro, pues decir, para mí, para mí, nuestro egoísmo. Y es donde también empezamos a cumplir un propósito, así como lo mencionaba Benjamín, pues, estamos cumpliendo un propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y a nuestros amigos también allá en casa que nos están viendo, también han de haber pasado alguna situación así, que se tuvieran que haber despojado de algún lugar, de, pues, la universidad que están estudiando acá, u otra cosa. De manera que entendemos de que Dios cumple su propósito y su misión en nuestras vidas. Así es. Sin duda alguna, este, esto es como que salir de nuestra zona de confort es como que hay que llegar a ser una bendición para otras personas, ¿no? Y, pues, gracias, Rocío, por esa, por esa pauta que diste, muy importante. Y continuando con el repaso de la lección, vamos a ir a una pequeña pausa, ¿qué les parece? Y vamos a ver qué opinan el público en general acerca de la pregunta que vamos a hacer. Supongamos que Dios te llama a salir sin saber a dónde vas, ¿cómo responderías y por qué? Bueno, respondería que sí, porque yo sé que Dios siempre va a querer lo mejor para mí, sé que todo lo que Él quiere que yo haga siempre va a tener un porqué de las cosas. Y, pues, básicamente eso, siento que, pues, si Dios me dice que haga algo a pesar de yo no saber lo que voy a hacer, a eso se le llama fe. Y, pues, yo tengo eso, fe en Dios y sé que confío en Él, sé que lo que Él me diga que yo haga lo tengo que hacer porque sé que va a ser lo mejor para mí. Pues, creo que respondería que sí, porque estoy seguro que si Dios me pide algo va a ser para mi bien y si tal vez en el momento no sepa de qué se trata, sé que en el futuro va a orar para bien lo que sea que Dios me pida. Respondería que sí, porque tengo plena confianza en Él, este, y el porqué sería que sé que cualquier cosa que Él haría o dónde me llevaría sería para mi propio bien. Qué interesante ver cómo las personas opinan acerca de esta pregunta, ¿no?, de cómo seguir el llamado de Dios y cómo van ellos a ir sin saber a dónde van a ir, ¿no? Continuando con el estudio de nuestra lección, seguimos en el título llamado El Llamado Abraham. En esta parte es donde Abraham sigue el llamado de Dios y vemos qué interesante es cómo Abraham responde a Dios, ¿no? ¿Qué sería de, qué serie de cosas, perdón, hizo Abraham ante el llamado de Dios y cómo se aplica esto en nuestra vida actual? ¿Alguien quiere responder esa pregunta? Bueno, yo quiero compartir aquí, a la luz de lo que dice Génesis capítulo 12 y un poquito del 13, cómo Abraham responde, cómo enfrenta esta situación. Debemos recordar que la escritura dice que era una situación un poco desafiante. Había hambre, había hambre en la tierra y el salir de su confort era ir a la nada en cierta forma. Yo imagino que hubo en algún momento que vamos a comer. Sin embargo, esto no fue un impedimento para abandonar su zona de confort y poder salir, es decir, obedeció. Él tuvo esa valentía y durante su estadía en Egipto, que fue el primer reto, uno de los primeros retos, él de alguna forma enfrentó las cosas a su forma, porque recordemos que ocultó que Sara era su esposa y eso conllevó algunas consecuencias. Eso nos pone en nuestro plano, en nuestro plano humano, nos dice que podemos nosotros, al haber aceptado el llamado de Dios, podemos nosotros hacer las cosas como nosotros pensamos, no como Dios piensa. Yo creo que una de las cosas que se menciona aquí, y que un poquito por la línea de la que va el pastor, es que Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la debilidad humana, y eso nos hace, tenemos el ejemplo claro, de que muchas veces nosotros tomamos el llamado y lo aceptamos porque Abraham salió de su casa y agarró a su mujer y a su ganado y lo que básicamente hizo lo que pudo con lo que tenía, pero nos damos cuenta cómo él comenzó a abordar las cosas y sintió miedo. Era desafiante, era algo nuevo, era algo fuera de su zona de confort, pero aún así él lo hizo. Y muchas veces durante el camino, cuando tomamos decisiones para alabar a Dios o para seguir su camino, nos van a pasar cosas que no estaban en el plan de Dios, pero nosotros, bueno, precisamente por lo mismo, porque son desafiantes, y nosotros no conocemos realmente todo lo que hay detrás de los planes de Dios, pero aún así estamos con él, y eso es garantía de que las cosas van a salir bien. Sí, yo también retomando lo que ustedes han mencionado, imaginemos por un momento ponernos en los pies de Abraham, así como Valeria lo mencionó, ¿no? Pues él era un humano, le dice Dios, escuchó la voz de Dios, y le dijo, vete, sal de tu tierra, tu parentela, y solamente se fue con su esposa, ¿no? Y imaginémonos de que, así como era un ser humano, nosotros a veces cuando nos encontramos en dificultades, pues que nos causan temor, a veces nuestra fe flaquea. Lo mismo pasó con Abraham, Abraham, pues su falta de fe, también puso, conocemos la historia, nos dice que se vio afectado, pues Sara, su esposa, ya que mintió, a causa de lo que había pasado, pues mintió, ¿no? Pero más adelante, la historia nos dice que a pesar de que Abraham mintió, y lo que la historia nos dice, Dios continuó su misión, que tenía especialmente para Abraham. Entonces, ¿qué nos dice esto? Cuando nosotros, en nuestro llamado, en la misión que Dios nos ha encomendado, podamos cometer errores como todo ser humano, así como lo hizo Abraham, Dios siempre estará ahí para levantarnos una y otra vez, y las veces que sea necesario, para cumplir la misión que Él nos tiene especialmente para nosotros. Sí, yo quiero agregar, amigos y amigos televidentes que nos ven a la distancia, o sea, Dios cumple su propósito, siempre, y lo quiere hacer con nosotros. Sin embargo, nosotros debemos recordar que su presencia estará con nosotros siempre, pero hay que darle lugar, hay que darle lugar para que entonces Él pueda sacarnos de ese bache, del cual nos metemos nosotros mismos, pero Él, cuando reconocemos su presencia, Él retoma y esos errores los enmiendan, gracias a su poder y a la fe que retomamos. Así es. En mi salón, hace como una semana, estábamos hablando de un tema de un personaje bíblico de la Biblia, y si no me recuerdo, era de Judas, y la maestra nos dijo de que qué hubiéramos hecho nosotros en ese caso, y no cabe duda que tal vez hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? Y también retomando lo de Abraham, donde Dios le pide que saliera de su tierra, y que fuera aquella tierra donde evitaban cananeos, una gente pagana que se dedicaba a la maldad, él como que dudaba un poco, ¿no? Entonces Dios se le aparece y Dios le dice, esa es la tierra que yo te daré. Y esa es la parte principal a la que Dios nos manda a ser como que sus discípulos, a ser misioneros, de predicar el Evangelio por todo el mundo, y también salir de nuestra zona de confort. Entonces, qué interesante ver cómo ustedes responden a estas preguntas tan interesantes, que sin duda alguna el público también se las está haciendo, y que estamos dándole como que una mejor conclusión. Vamos a hacer una pausa y vamos a hacer la siguiente pregunta al experto. Según Hechos 10, 9 al 15, 28 y 29, ¿cuál era el mensaje que el Señor le estaba dando a Pedro? ¿Y cómo debemos nosotros, en nuestra época, aplicar este principio a la obra misionera? Hechos 10 es un mensaje en contra de los prejuicios raciales, que normalmente son un estorbo para el cumplimiento de la misión. En este pasaje del capítulo 10, Pedro tuvo una visión en la que un lienzo desciende de lo alto, trayendo toda clase de animales inmundos, y una voz del cielo que le dice, Pedro mata y come. Él al principio no entendía de qué se trataba, pensó que se refería a los alimentos, y él responde, no señor, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mi ser. Sin embargo, el Señor le mostró que no se refería a los alimentos, porque cuando llegaron los emisarios enviados por el centurión, pidiendo que él fuera para mostrarles el mensaje, dice la Escritura que el Espíritu habló a Pedro y le dijo, ve con ellos y no temas. Cuando Pedro llega a la casa del centurión, les dice lo siguiente, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. En aquel tiempo, aquellas personas que no eran de origen judío, que eran gentiles o extranjeros, eran considerados de menor calidad, personas comunes, y eso era una barrera para la predicación del Evangelio. Pero entonces dice Pedro, Él entendió perfectamente que esa visión que estaba recibiendo tenía que ver con el hecho de que el Evangelio debía ir a toda clase de personas. Y aquí hay un mensaje para nosotros. El deseo de todas las gentes dice que Jesús veía en cada persona a un candidato para el reino de los cielos. Cualquier clase de prejuicio, ya sea financiero, racial, normalmente es un estorbo para la predicación del Evangelio. Nosotros debemos abrir nuestro corazón y ver como Jesús a cada persona como un candidato para el reino de los cielos y tratar de alcanzarlos con el mensaje de salvación. Agradecemos al experto por responder esta importante pregunta. Continuamos con el repaso de nuestra lección. Y el título dice, Cuando nosotros nos referimos a este título es como comenzar desde aquí, no comenzar desde otro lado, desde otro ángulo, ¿no? Mucha gente en la actualidad refiere esto a que mucha gente quiere salir de su lugar de origen, de su país, en vez de empezar desde su propio hogar para poder evangelizar a su familia, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos que comenzar desde allí, según el Señor nos vaya indicando y nos vaya dirigiendo a lo largo de nuestro trayecto. ¿Con qué se quedan ustedes en el estudio de esta lección? Queremos escuchar sus opiniones. Bueno, pues, a mí me gustaría decir que esta lección nos deja un importante aprendizaje al momento de nosotros acudir al llamado. porque los planes de Dios son perfectos, pero dentro de los mismos planes hay cosas que quizá no sean tan perfectas para nosotros. Y no debemos desanimarnos, ponernos tristes, incluso frustrarnos por cosas que no están en nuestro poder. Nosotros simplemente estamos siendo guiados, vamos con una venda en los ojos y vamos siendo guiados por Dios, por sus palabras, por su testimonio y de esa manera nosotros podemos ser de bendición para otras personas. Como decía aquí nuestro amigo, creo que es importante comenzar de donde estamos para después evangelizar lo que queramos. Así es, yo estoy de acuerdo contigo, Valeria, porque a pesar de nuestros errores, nuestros defectos, Dios interviene para sacarnos adelante, para que su propósito se cumpla con nosotros. Qué misericordia de parte de Dios, qué paciencia, qué compasión. Y déjenme decirles que unida a esta idea debemos recordar que la iglesia primitiva estaba en Jerusalén y ellos aprendieron a ser misioneros ¿dónde? Primero ¿en dónde? En Jerusalén, allí. Y después los dispersó por Judea, por Samaria. Tal vez no todos tenemos la oportunidad de salir fuera de nuestra Jerusalén, que puede ser nuestros amigos, nuestra familia, nuestros vecinos, los amigos de la comunidad. Yo tuve el privilegio de salir de misionero hace muchos años atrás y aprendí que es el llamado fuera de las fronteras. Y es una gran experiencia, una experiencia que marcó mi vida, que veo a la iglesia ahora desde otra perspectiva. Y cuando voy a congresos mundiales o a algunas reuniones así, yo veo a la iglesia como el pueblo en respuesta al llamado para el cumplimiento de la misión. En todos los idiomas, en todas las culturas, en todos los contextos, en todas las situaciones. Porque Dios nos equipa, nos da las capacidades que necesitamos a pesar de nuestras falencias, pero nos da ese privilegio de expandir el evangelio, que es la carta magna de Cristo Jesús. Eso es hermoso. Y muy bien, yo me quedo que detrás de cada llamado que Dios nos haga a cada uno de nosotros, siempre va a venir una promesa. Así como Dios le hizo ese llamado a Abraham, le dijo, te bendeciré y haré de ti una gran nación. Esas mismas palabras son esa misma promesa dicha hace muchos años atrás, es la misma promesa para cada uno de nosotros. Y si en el transcurso de ese llamado nosotros caemos, así como le pasó a Abraham, Dios estará dispuesto y listo a levantarnos una y otra vez y las veces que sean necesarias. Amén. Yo concluyo diciendo de que nunca dudemos. A pesar de las circunstancias, de los problemas que vivamos, cuando Dios tiene un propósito de poder ponernos en otros lugares por algo, y si Dios nos trajo aquí o si Dios te dio el don de poder servirle en cualquier ámbito en lo que tú te desempeñes, nunca dudes en poder alcanzar más allá porque sin duda Dios quiere darnos algo más allá de lo que nosotros estamos destinados a tener. Y voy a leer un pequeño párrafo de la lección, dice, en este oscuro mundo de pecado el Señor tiene muchas joyas preciosas hacia las que Él guiará a sus mensajeros. Por dondequiera hay quienes se dedicarán por Cristo, muchos apreciarán la sabiduría de Dios más que cualquier ventaja terrenal y llegarán a ser fieles portaluces, convencidos de que la conducta de Pedro estaba de acuerdo con el cumplimiento directo del plan de Dios y que sus prejuicios y espíritu exclusivo eran totalmente contrarios al espíritu del Evangelio, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, así, sin discusión, los prejuicios fueron quebrantados, se abandonó el espíritu exclusivo establecido por la costumbre secular y quedó expedito el camino para la proclamación del Evangelio a los gentiles. Muy bien, pues, con este párrafo concluimos el estudio de nuestra lección y les agradecemos a usted, el Pastor Yair, Valeria, Rocío, por habernos acompañado en esta lección número 3. Les agradecemos, amigos, por acompañarnos en el estudio de esta lección. Les invitamos a que puedan seguirnos y sintonizarnos en nuestras próximas lecciones. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!